Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi cocina. Hoy vamos a hacer un plato de esos clasicotes ricos y buenos de verduras. Bueno, vamos a hacer una menestra de verduras, vaya, pero no lo voy a hacer yo solo, sino que hoy tengo un invitado de categoría, alguien a quien admiro muchísimo, porque creo que es seguramente el escritor que más me gusta del panorama nacional. Junto con Mendoza, creo que el escritor que más me gusta es Juan Gómez Jurado. De verdad, es que no podía dejar de decir lo de Mendoza, que me encanta. Pero vamos. Muchas gracias, me comparás con un grande. Es que tú eres muy grande, tío. Es que no hay nada que me haya leído tuyo que no me haya flipado. ¿Sabes cuánto me ha durado la novela tuya nueva? Que se ha publicado hace ¿cuánto? Una semana o diez días. Hace muy poco. Algo así. Me ha durado tres días. ¿Tres días solo? Y uno de los tres no le pude dar con interés. ¿Puedo hacerme publicidad? Puedo hacer lo que tú quieras. Vale, es que como me he olvidado del libro, pues te lo voy a enseñar la portada aquí en el iPad. Reina Roja es un thriller, es un thriller ambientado en España, en el barrio de Lavapiés, y donde pongo, entre otras cosas... Bueno, el Lavapiés es una parte. Una parte del Lavapiés y entre otras cosas pongo tu receta de la tortilla de patatas, que vi aquí en este canal, por cierto. Efectivamente, el día que estuve cocinando con otro amigo tuyo, que es con Arturo González Campos. Bueno, te cuento lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una menestra de verduras, pero de esas, de esas clasicotas, de esas de toda la vida. Es decir, no vamos a darle vueltas, no vamos a hacer nuevas texturas ni nuevos sabores. Vamos a hacer lo de siempre. Te cuento, porque me he traído unas cuantas cosas. Bueno, no me las he traído, las tengo hechas. Y es que los cortes principales de las cosas los tengo ya preparados. Tengo calabaza en bastones. Bueno, las alcachofas y el brócoli y los espárragos los limpiaremos aquí. Después tengo zanahoria en bastones, espinaca cocida, judías verdes, borrajas, tirabeques, puerros, nabos, pencas de acelga y calabacín. Porque para hacer una menestra yo creo que no hay una receta fundamental de eso. Es decir, es que necesito que... Justo esto, yo me voy a la tienda de las verduras y digo, de todas, un poco. De esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Porque da igual las proporciones, ¿no? Hombre, luego hay que jugar con ellas. Si tienes calabaza que es dulce, pues es mejor tampoco pasarse con ello, ¿sabes? ¿Y hay alguno que te puedo preguntar? Yo me puedo preguntar lo que tú quieras. ¿Hay algún vegetal que sea imprescindible? Que digas, sin este, en la menestra no puedo estar. Hombre, imprescindible, imprescindible, igual no. Pero yo, por lo menos, la alcachofa me gusta mucho, la borraja me gusta mucho, el nabo me gusta mucho, el calabacín, pero... Yo soy de puerro, yo soy de puerro. Puerro también. Me gusta mucho el puerro. Te cuento primero lo que tenemos delante. Una olla para ir preparando la salsa, que haremos ahora. Una sartencita con aceite de oliva virgen extra para freír un par de cosas. Un cacharrito con un poco de agua y caldo de verdura que siempre guardo. ¿Eso lo has hecho tú, no? ¿Es un fondo que has hecho tú? Yo lo que hago es que cuando cuezo verduras para otras cosas, para otros platos o lo que sea, nunca tiro el caldo de cocer a las verduras. Siempre lo cojo, lo filtro, lo paso por un corador, lo guardo, lo enfrio y lo tengo ahí disponible. Así que este caldo de verduras lo voy a poner aquí. No lo sazono, ¿de acuerdo? No le pongo sal. Porque si no, soltarían mucha agua las verduras, ¿no? Claro, y además al final se termina concentrando esto y termina siendo muy salado, ¿sabes? Así que con el propio sabor que tiene, me apaño. Encendemos el fuego, lo ponemos a tope y vamos a empezar a currar. Primero vamos a ir marcando la salsa despacito. Es una base de un refrito de ajo, cebolla, luego le pondremos una pizca de harina y el caldo que tengamos de además ir cociendo todo el resto de las verduras que también nos queda. Así que todavía ir cogiendo más potencia, ¿de acuerdo? Más fuerza. Así que cógete el aceite que lo tienes ahí. Este mismo, ¿no? Ese es. Y voy a encender el fuego, como tenemos aquí, pongo el fuego doble. Un golpecito. No hay que llenar la base, ¿no? Es un poquito más, yo creo que ahí te... Un poquitito más. Siempre me pasa con el aceite que nunca sé cuando voy a hacer el sofrito si tengo que echar más o menos, porque si echas de más te puedes pasar. Claro, a tiempo estás de añadirle después. Claro. Y ten en cuenta una cosa, el aceite de oliva virgen extra, cuando le da el calor, crece. Expande, claro. Lo que se suele decir que crece. Entonces, es mejor ponerle menos y luego ya le iremos añadiendo. Vamos ajustando. Vale. Ponemos primero el ajo hasta que empiece a bailar, que se llama, es decir, que se empiece a mover. Échalo todo. No te compliques. Oye, es verdad, porque mira, a mí me pasa mientras estoy cocinando... No tenemos que preguntar, ¿no? Claro. Pero es que la gente en casa... Es que llevas aquí cuatro minutos y ya has hecho cinco preguntas. Es que la gente en casa estas cosas las quiere saber, porque fíjate, yo siempre estoy con el tiempo en casa. Digo yo, a ver, dejo el ajo tres minutos, cuatro minutos, cinco. Es que esto es muy complicado de decir. Claro. Porque no... Yo prefiero que nos refiramos a qué está pasando ahí al tiempo. Es mejor guiarse a lo mejor por el olor, cuando tú notas que ya el ajo ya está... Claro, pero ¿cómo cuentas lo del olor? Mira. Claro. Claro, ¿cómo cuentas lo del olor? Entonces, yo prefiero que se vea y decir, mira, cuando tú pones el ajo empieza como a moverse, a bailar, lo que te digo, se empieza a mover. Lo que no tenemos que hacer es dejar que se dore, porque el ajo cuando se dora tiende a amargar, ¿vale? Entonces eso lo tenemos que evitar. Es el momento de añadir la cebolla. Ahora ponemos la cebollita. Ahí, tiene la cuchara y todo, de lujo, toda. Esto es cebolleta fresca, ¿vale? Picada pequeñita en brunoise. Entonces, ¿sabes que el otro día me pasó una cosa, tío? ¿Qué te pasa? Cuando yo estaba en la escuela, una de las cosas que te tocaba estudiar eran los nombres de los cortes. Y hay unos cuantos que son así en francés. Y yo recuerdo que en aquel momento, cuando me lo enseñaron, pensé, bueno, igual en las cocinas en España no se usa tanto la terminología francesa. Yo esto lo llamo cuadraditos. Tú le llamas cuadraditos pequeños. Cuadraditos pequeños. Claro, bueno. Échalo un poco más, tío. Un poquitito más, ¿no? Échalo un poquito. Bueno, pues el otro día estaba por la tarde en casa. ¿Has visto un programa que hay en Antena 3 que se llama Boom? Sí. Bueno, pues yo lo veo algunas noches. Y el otro día, estaba en casa, estaban con la bomba final, que son 15 preguntas, acertaron 14. Y la decimoquinta era término francés que define el corte pequeñito o algo así. Y yo estaba con Inma mirando la tele y de verdad, como si fuese un energúmero, Bruno Asch, Bruno Asch. Imagínate viendo un programa de cocina y digas, no, ese ajo se está dorando. Bueno, mira, ahora que empieza así, como tenemos tiempo además, vamos a ir despacito, lo he puesto al 4. Lo que queremos es que solamente, como se llama, se poche. Sí, que se quede transparente. Esto, es que quede transparente. Y para esto nos hace falta que vaya despacito. Así que esto de momento lo dejamos aquí. De las cosas que yo tengo ya cortadas, las vamos a ir cociendo de una en una y tal. Pero hay unas cuantas cosas que quería contar y tú me vienes muy bien para contarlo. Tú, ¿cómo limpias los espárragos? Yo le quito la parte de abajo. Vale. No, le corto esto y luego con lo de pelar las patatas, muy suavecito, le quito la parte verde de fuera porque me parece que amarga un poco. Al verde no lo necesita y además hay un truco para esto. Mira, te voy a coger por ejemplo uno que se vea bien. Sí. Para partir el espárrago, tú lo coges por los dos lados, lo doblas y por donde parta. Por donde parta, es decir, ni más. Coge uno. A ver. Lo que uno, lo coges por ahí. Eso es, más o menos así. Y ya ha salido, ha salido. Eso, lo que está más duro y amargo y otra parte, lo que no, efectivamente. ¿Ves? Y ahora cuando llega uno que está como este un poquito más blandito, aquí hay que tirar de cuchillo. No, aquí se va a otro lado. Claro. Porque entendemos que la otra parte que está más blanda. Esto es. ¿Has visto? Hay que descartar. Esto para partirlos a mí me gusta siempre hacerle un cortecito así. ¿Y este corte cómo se llama? Esto es un capricho mío. No, esto se llama corte mío. No sé por qué. Yo me gusta cortarlo al bies y luego le doy como un cuarto de vuelta, le doy otro corte y luego le doy otro bies y así. Y me gusta así. Chicotúas. Es como brunoas, pero en chicote. Sí. Es importante que los trozos quepan dentro de la cuchara, ¿no? Hombre, claro. Es que si no, no logramos el objetivo. Mira. Claro. ¿Vas partiendo tú estos? Claro que sí. Venga, de maravilla. Voy a ver si hago el bies. Mira, este agua con el caldo ya está hirviendo, así que voy a ir metiendo verduras a cocer. Mira, primero la calabaza. El orden da más o menos lo mismo, porque lo vamos a cocer todo en el mismo caldo. Más. Lo estás haciendo a tu aire. Sí. Estás haciendo un juanoas. Pero mira. Empieza por aquí. Empieza por este lado. Sí, coges por aquí, haces un corte y luego haces cuarto de vuelta, otro corte, cuarto de vuelta y otro corte. Sí, yo lo que estaba haciendo era torcer el cuchillo y obtenía un resultado bastante parecido. O sea, me te digo. ¿Similar crees? Sí. Tú lo que quieres es una modalidad particular para vender fuera de España. Ya te veo, ya. Vale. Siempre tendemos a cocer las verduras muy poco ahora, ¿sabes? Y ¿sabes lo que pasa? Que al final hay mucha gente que entendiendo que muy poco, muy poco, al final termina siendo nada y te come la verdura cruda. Y en una menestra yo prefiero que la verdura esté, vale, que cocida al dente, pero no cruda, ¿vale? Que tenga un poco de melosidad. Esto ya está. Uy, esta ha quedado un poco grande. Vamos a... Pues ya está, déjalas ahí y ya está. La verdura, en vez de sacar la agua fría y escurrirla, la voy a dejar así y me la voy a ir colocando así en orden. Yo tengo la sensación y creo que al nivel de sabor se nota que cuando tú metes el producto en agua fría, es verdad que se corta la cocción, pero también es verdad que el producto se termina lavando un poco. La pasta en particular, cuando se cuece, se le queda como una babilla alrededor que sirve muy bien para ligar la salsa en la que luego va a ir. Y es de las primeras cosas que aprendí en la escuela cuando llegué, que había que lavar la pasta y tal, pero yo ya no lo hago. Bueno, esto ves que se va quedando un poquito transparente, vamos cociendo la verdura. Mira, vamos a poner, para ir adelantando, vamos a poner al 8 la sartén con aceite porque la espinaca que la tengo ya cocida, te voy a encargar otra faena. Sí. Mira, te voy a pedir que hagas como bolitas de esto, me las escurres un poco así en la pila, hazte 3 o 4, las vamos a pasar después por harina y huevo y las vamos a rebozar. Y va a ir también en la... O sea, una especie de croquetita de acelga. De acelga, efectivamente. O de espinaca. Sí, si tenemos espinaca, espinaca, si no hace nada, lo mismo. Oye, una cosa, tú metes en tus libros siempre gente comiendo. Pero sin embargo luego hay grandes libros y grandes sagas donde ni la cocina ni la comida parecen como que los personajes se obvia que tienen que comer, ¿no? Bueno, mira, antes de nada, uno de nuestros libros favoritos, tuyo y mío, que es El Señor de los Anillos, le dan muchísima importancia a la comida, como te das cuenta. Porque al fin y al cabo están haciendo un viaje, o sea, tanto... Mira, todo este caldo está recogiendo todo el sabor de las verduras que va a ser el que luego utilicemos para hacer la salsita que va trabando la menestra, ¿sabes? Entonces, ¿para qué queremos más sabor que el propio de todas las verduras que estamos utilizando? Si cogemos esto y lo tiramos, nos quedamos con... bueno, no con, sino sin la mitad del sabor. Cuatro tenemos suficiente, ¿no? Cuatro, eso ya lo puedes cerrar y a la nevera. Cerramos y a la nevera. Pues ¿sabes por qué? Porque, bueno, en el caso de Tolkien, El Señor de los Anillos, están haciendo un viaje y en un viaje se tiene que comer. Tolkien, el señor que abrazaba los árboles. Ese señor. Y cuando los personajes viajan, los momentos de esparcimiento, de alegría, que no están peleando con orcos... Siempre tiene que ver con lo que se come, ¿sí? Con la comida, con los desayunos. Aparte, también de esa forma, él reflejaba muy bien cómo los hobbits están más pegados a la tierra, más cercanos al lector, más cercanos a la persona que está leyendo. Pero en mi caso, cuando yo lo... Pero además, perdona que te diga, es que está más cerca del lector, pero también te cuenta que es una gente que disfruta de la vida. Claro. Que están ahí en la comarca, que siembran, que cultivan, que cosechan, que cocinan... Sin embargo, yo en los libros, cuando utilizo la comida, igual que cuando utilizo otros recursos, es por lo siguiente. Cuando tú tienes a dos personas hablando y se están transmitiendo información o llegando a algún sitio, ahí tienes conflicto. Porque siempre que dos personajes hablan en un libro, tienes que transmitir conflicto. Pero el problema es que si la conversación ocupa un determinado espacio, también tienes que darles algo que hacer. Si tú les das algo que hacer mientras charlan, como nosotros estamos haciendo aquí, el lector está recibiendo una acción que, además del conflicto que está transmitiendo con el diálogo, está atado a algo. Les has situado en un sitio, porque tú no estás viendo. Entonces, tu manera de ver es con las descripciones que tienen que estar, de alguna forma, metidas dentro de la trama, metidas dentro de la acción. Lo entiendo. Ahora que lo pienso, voy a intentar pensar, alguien de quien haya leído mucho, King, Stephen King, no me acuerdo de haberles visto ni cocinar ni comer a los personajes. No, es que sus personajes beben, porque es su actividad favorita, por otro lado. A él le gusta el alcohol, entonces les hace... Pero ves, pero utiliza el mismo... Voy a ver, ¿eh? Seguimos una a una para adentro, para que no se nos mezclen. Utiliza el mismo recurso que tú acabas de describir muy bien, solo que él lo lleva hacia su terreno. Como él se relaciona muy bien con las adicciones, con la bebida, de repente él te pone un personaje y termina de arrugar una lata de cerveza, eructa y la tira, se la tira al perro. Y tú oyes el clink. Y tú oyes exactamente lo mismo y de repente le has definido perfectamente al personaje, ¿no? Te voy a poner a hacer una cosa que me gusta mucho. A ver, ¿qué? El brócoli. Esto lo cuento siempre. Para mí el brócoli son dos cosas. Por un lado, el bonsaicito. Los arbolitos, ¿no? Los arbolitos, ¿no? Que parecen, bueno, que son maravillosos. Fíjate, entre esto, que es lo más habitual de consumir y de cocinar, a mí lo que me gusta es esto. ¿Y cómo lo aprovechamos eso? Porque yo siempre lo tiro. Eso es lo que te voy a contar ahora mismo. Si te fijas, verás, como un centro de un color un poco traslúcido. Y después se ve perfectamente que tiene como un recubrimiento alrededor. ¿Lo ves? Sí. Vale. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser quitar eso. Es decir, que con la puntilla y con cuidado le vas pelando así. Mira, enseguida se ve. ¿Ves? Vas un poquito más. Lo notas, sí. Que te quede como eso. Termina de repasar. Es que no es fácil, ¿eh? Porque tienes que fijarte mucho. Hombre, te tienes que fijarte, tienes que mirarte nada más. Las bolitas de las acelgas, de las hojas de las acelgas. Ya enharinado muy fino. Enharinado muy despacito, solamente para que se adhiera el huevo. Lo pasamos por el huevo batido y lo freímos despacito. ¿Quieres hacerlo tú? Venga, pero las metes tú en la sartén que... ¿Te da miedo? Me da un poquito de miedo. Pues esto, mira, el truco es acercarse lo más posible. Acercas y lo dejas caer despacito y no salpica, ¿sabes? Mira, noche. ¿Ves? ¡Joder! Una marca de aceite, otra marca de aceite. Claro, por eso vienes con esa cara, porque pasaste la noche en el hospital, ¿no? Bueno, mira, esto lo que queremos es dorarlo, ¿ves? Estas bolitas. Vamos dando vueltas. Mira, la judía verde... Ya está. Mira qué color más bonito coge, ¿eh? Y es verdad que tú sabes, sin más. No, yo sé por qué me han enseñado y por qué he aprendido. Voy a echar un poco más de agua porque se ha concentrado. No, no, pero hay cosas... Mira, fíjate, yo cuando termino un capítulo... Sí. No lo termino porque se me hayan acabado las cosas que contar, sino porque con el oído interno digo, esto ya está. Hay que pasar a otro. Pero aparte tú haces una cosa muy bien que a mí me gusta mucho y es que cada vez que terminas un capítulo, lo terminas de tal modo que no puedes dejar de pasar la página. Claro. No tienes un método para hacer eso, sino que simplemente, igual que tú acabas de ver a las judías... Que yo digo, ya está, tú dices, aquí. Aquí, ya está. Este es el punto donde hacerlo. Te voy a preguntar una cosa ahora que me interesa mucho, pero mira, como ya tenemos esto, que está bien transparente, incluso empieza a coger un tono un pelín dorado, es el momento en el que vamos a añadir una pizca de harina, como media cucharadita, como puedes ver, un poquito más, así, suficiente. Le damos un par de vueltas. Vamos a dejar que esto se haga un poquito durante un minuto y luego vamos a empezar a añadir el caldito de esto. Lo que te iba a decir. Yo cuando leo, siempre me fijo muchísimo en el título de cada capítulo, porque creo que me va a orientar de algún modo sobre qué va a pasar. Y luego me doy cuenta de que cuando termino el capítulo tengo que volver a mirar el título a ver si tenía algo que ver o que me dicen, no sé, bajo el cielo. Y digo, hostia, bajo el cielo. ¿Cómo se pone el título? Eso es muy difícil, porque, fíjate, me voy a remontar al siglo XIX. Te he dicho un minutito, sí, puedes hacer lo que tú quieras. Y ahora le vamos a ir metiendo este caldito de la verdura. Y vamos removiendo, ¿no? Sí, ahora sí nos va a hacer falta. Enseguida, en cuanto hierva, va a ir cogiendo densidad. ¿Sabes? Técnicamente esto, si no llevas la cebolla, sería una veluté. Una veluté es eso, mantequilla o aquí otra grasa, en un principio de mantequilla, mezclada con harina, en caliente, donde se hace, y luego añadimos cualquier caldo. Si es una veluté de pescado, es un caldo de pescado. Si es una veluté de verduras, es un caldo de verduras. Bueno, lo que te decía de los capítulos... Siglo XIX, me estaba diciendo. En el siglo XIX, en la novela del siglo XIX, si te acuerdas de Julio Verne... Hombre, por Dios. Bueno, si te acuerdas de cómo usaba, que es a lo que me refería yo, cómo usaba los títulos de capítulo y los principios de capítulo Julio Verne... De eso ya me acuerdo menos. ¿Ves cómo te lo tenía que recordar? Es muy interesante, porque lo que hacían era un resumen de lo que iba a suceder en ese capítulo. Como una avanzadilla. Claro, porque al fin y al cabo era novela por entregas. ¿Sabes que a mí me da muchísima rabia? Yo leo mucha Fantástica, tú lo sabes. La mayoría de los escritores de Fantástica les da por escribir sagas de tres, cuatro, seis, ocho o diez volúmenes. Y claro, de un volumen a otro igual te pasa un año, un año y medio. Y claro, cuando te pones a leer la segunda o la tercera entrega, ¿qué les cuesta poner como un resumen de lo anterior? Que no tengas que leerme otra vez las seiscientas páginas, ochocientas que me leí en un principio. ¿Sabes quién lo hace muy bien eso? J.K. Rowling. En todos los libros de Harry Potter te cuenta al principio, bueno, menos el primero porque no había pasado antes nada, te cuenta qué es lo que pasó en el libro anterior, te hace un resumen de cómo hemos llegado hasta allí. Porque sabe que los niños necesitan ese apoyo también. Pues yo no soy niño, lo necesito. Tallo del brócoli. Nunca lo has comido porque siempre lo has tirado. Sí. Pruébalo así. ¿Así? Así. Sabe como a zanahoria, ¿no? No te lo esperabas. No. Esto, cortado en laminitas, por ejemplo, finas, con una mandolina, para ensaladas y tal, funciona, que no veas. Mira, corta todo esto y lo vamos a cortar en bastoncitos, como el resto de las cosas que estamos utilizando. Así en bastones. La zanahoria la voy a meter a cocer también. ¿Ves que vamos avanzando verdura a verdura, eh? Y me voy juntando todo aquí, separadito, para tenerlo controlado. Y ahora, en cuanto acabes con eso, yo me iré cociendo esto y te voy a explicar cómo limpiar esta maravilla. Bueno, una alcachofa para ti, un cuchillo para ti, una alcachofa para mí y un cuchillo para mí. Vamos a ver, la alcachofa tiene primero unas hojas duras por fuera que no nos interesan. Entonces, mira, con el cuchillo te puedes ayudar y vas limpiando así. ¿Y lo puedo hacer con la mano? Es que lo harás mejor con el cuchillo. Pero lo quiero hacer con la mano. Vale, lo quiero hacer con la mano, pero quieres que te enseñe. Cojonudo. Tú tira con un poquito de... De alegría. Eso, eso. Puedes coger más de una a la vez, eh? No te preocupes. Sí. Así. Ahí, ahí, ahí vas bien. Ahí, ves, si ya me doy cuenta yo. Mejor, mejor, mejor. Mira, ves. ¿Ves cómo ya lo estás jodiendo el cuchillo? Pues mira, era más fácil de lo que yo me imaginaba. Ya te digo yo que sí, vale. Esta vez sí, ¿no? Lo tenemos prácticamente igual, ¿no? Sí, vale. Ahora vamos a quitar esta merma o estas hojas que no queremos para nada, porque son muy duras. Tampoco valen para hacer caldo. Y ahora lo que vamos a hacer, mira, ¿ves el tallo? ¿Ves que tiene como lo del brócoli una parte como más fibrosa alrededor y otra más tierna en el centro? Se puede ver aquí, ¿veis? Eso es. Claro, es que hay como dos colores, ¿no? Pues ahora nos vamos a quedar solamente con el del centro. Pero un detalle, cuando llegues abajo, procura con la punta del cuchillo, que es más estrecha, hacer lo siguiente, que es venir aquí. Hacer como un semigiro. Como un girito al final. Ahí, muy bien, sí señor. Vale, verás que tienes como algo, como zonas más irregulares y más verdes, ¿no? Sí. Vale, vamos a ir con el cuchillo quitándole alrededor, así. Como si pelases una naranjita muy poco, ¿sabes? Así. Mientras yo miro la zanahoria. Porque esas partes amargan, entiendo, ¿no? Claro. Hombre, la alcachofa tiene cierto amargor siempre. ¿Sabes que por eso se dice que la alcachofa no se puede tomar nunca con vino? Ah, ¿no sabía yo eso? Sí, porque cuando tomas vino, te estropea el vino la alcachofa. Pues yo siempre que voy a Puerta al Sol, lo primero que hago es pedir unas alcachofas... Y vino. Y el vinito. Pero mira, vale, vamos a apoyarnos en la tabla, así, y vamos a cortar más o menos por aquí. Ahí. Ahí. Bien. Ahí. Y entonces, directamente, ya lo tienes, ¿no? Sí, perfecto. Esto fuera, tampoco nos vale. El único problema de la alcachofa es que tú compras tres kilos y cuando terminas te has quedado en nada. Pero lo que te quedas, te lo quedas bien. Ahora, seguimos, ¿eh? Todavía falta un poco. Le damos la vuelta. Damos la vuelta. Y ahora, con el cuchillo, también con la parte de la punta, le vamos a hacer un corte, así, para dejarla rectita. ¿Vale? Esto ya es para dejarlo bonito. Vale. Bueno, ahí. Mucho mejor. Perfecto. Y ahora, viene lo más fácil, la apoyas y vas partiendo el tallo por la mitad hasta abajo. Ahí. Suele pasar eso que te ha pasado aquí. Sí, porque lo he dejado muy estrechito. Ahora, lo apoyamos. Apoyamos. Sobre el corte. Sobre el corte. Y lo partimos en dos. También, si puedes pillar el tallo, pues mejor. Bueno, pero esto es ya de Megapro, ¿eh, Alberto? Bueno, pero vas a ver, tío, que merece la pena. ¿Vale? Lo tienes. Y solamente con la punta del cuchillo le vamos a quitar los pelitos estos que tiene. Estos pelos, sí, 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 sí. Ahí, le quitas. Esto se hace... Bueno, nosotros hemos tardado más porque te lo estoy enseñando que tú no lo has hecho nunca. Pero si me pongo a hacerlo a velocidad, yo calculo que cada alcachofa me dura... Unos 40 segundos. Bueno, bueno. ¿Me quieres cronometrar? Venga. ¿En serio? Vamos a cronometrar a Alberto limpiando una alcachofa. Alberto Chicote, listo para pelar una alcachofa en menos de 40 segundos. Iniciar. 10 segundos. 10 segundos. 20 segunditos. 20 segundos. 31. Cuidado, no te lleves un dedo. 34 segundos. No me la había cronometrado nunca, pero así a ojillo, ¿eh? A ti te gusta el puerro, ¿no? Me gusta muchísimo el puerro. Pues mira, con dos de estos tendrás suficiente. Vamos a cortarlo... En láminas y en taquitos, ¿no? ¿No te parece que quedará como más guay? Pues no, hombre, tú eres el jefe. Tacos así, ¿no? Tacos así, efectivamente. Eso lo tienes controlado, ¿no? Sí, aquí no me tienes que enseñar. No mezclamos verduras nunca. No, porque cada una lleva su cocción. Y si empezamos a meter una con otra, al final la vamos a liar, ¿sabes? El brócoli, como cuece muy rápido... Además, sería mucho más difícil ir cazándolas en la olla. Por descontado. Entonces, esto de aquí... Mira, ya solamente nos faltan estos dos. Este y el... Bueno, y el espárrago. Un bastoncito. ¡Oh, qué rico! ¿De qué has escogido? Esto, zanahoria. Ah, zanahoria. Está buenísima. Y no tiene sal ni nada. Pero claro, te había quedado el fondo de... Claro, de las otras verduras que tenía, entonces, ¿para qué le voy a meter más? ¿Ves que esto ha ido cogiendo densidad? ¿Ves? Poquito a poco. Vamos a subirle un poco más el fuego. Vamos a ponerle al ocho para que hierva un poco más fuerte y poder remeter un poco más de caldo de aquí. Mira, las sacachofas... Tú no sabes lo que estoy aprendiendo hoy, ¿eh? Te lo digo en serio. Por cuánto me alegro. Pero aparte, lo que se disfruta en la cocina, macho. Oye, hay una cosa que la gente en casa seguro que se está preguntando. ¿Y para? Nunca echamos cubitos de concentrado a un producto como este. Vamos a ver. Bueno, yo no lo echaría nunca porque ya tengo suficiente cantidad de sabor aquí. Porque podría haber cocido toda la verdura en un caldo de pollo. Concentrado o no. En un caldo de pollo, de ave, o de carne, o de pescado, o de lo que sea. Pero creo que en un plato como este no necesito más sabor que el que me aporta la verdura. Bueno, mira. Que vamos a ir terminando. Tenemos la salsa. Y te ha quedado suficiente cantidad aquí, ¿no? Para el próximo, ¿no? Que eso es importante. Yo esto me lo guardo. Y como tiene bastante concentración, lo guardo así. Cuando añado, le echo más agua y voy tirando de ahí, ¿sabes? Sin embargo, lo que sí que podríamos hacer, que se me está ocurriendo a mí, es que si tú congelas esto... ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Guardarte unos cubitos? Claro. Es que yo me lo congelo en cubitos. Ah, amigo. Yo me lo congelo en las bandejas de los cubitos. Cuando quiero guardar mucho, cojo un tetrabric, lo corto por arriba, le meto una bolsa, una bolsa de esas, un zip de estos, lo lleno con el caldo y lo congelo. Y así luego puedo sacar la bolsa y guardarme el taco gordo, el ladrillo de caldo. Pero si no, cuando está muy concentrado, sean caldos de carne, caldos oscuros y cosas de estas que son más fuertes, me lo echo en una bandejita de esas de los hielitos, lo congelo y luego los envuelvo uno a uno. Y entonces cuando quiero echar, me hago mi propio chup chup. Claro. ¿Cómo sabemos que esto está? Pues mira, fíjate la textura que tiene. Está entre meloso, no tiene una textura de bechamel, por decirlo de algún modo, pero ves que está como ligadito, ¿verdad? Sí, además esto se ve removiendo. Esto es. Cuando lo mueves, ves lo que va dejando en el fondo. Sí, y sobre todo que le cuesta recuperar, ves que... Que vuelve. Si fuese agua, volvería rápido. Mucho más rápido. Pero al hacer así, vemos que le cuesta volver a... Esto es. Vale. Le cuesta volver a su forma. Ahora vamos a dejar esto aquí y vamos a ir añadiendo las verduras. No todo lo que hemos hecho, porque si no sería demasiado. ¿Te voy removiendo mientras o no todo? Porque esto se tiene que empapar bien, ¿no? Un poquito el brécol, las pencas. Un poquito. Vamos a echarle la judía verde. ¿Ves? Penca es una de esas cosas que yo no iría a comprar al súper. ¿Ah, no? ¿Y por qué motivo? Bueno... Pues porque no comprarían el súper. O la celga completa, pero tú la celga sí la encuentras, sin problema. La celga sí. Ah, la penca es la penca de la celga. De la celga, claro. Vale, ves. Es que... Ah, yo, vaya. Es que esto, joder, pero para eso estás tú, para enseñarme. Ahí. Ahí vamos a echarle las pelotitas estas y la alcachofa. Las pelotitas hay que removerlas con cuidado porque si no... Sí, para que no se te rompan. Lo primero que tenemos que hacer es, con esto es, coger una cuchara y probar. Porque si nos hace falta darle un pelín de sal, es el momento de saberlo ahora. ¿Y qué cojo? Coge salsita para saber cómo estamos. A la salsa, estamos en la salsa. Está bueno, ¿eh? Está buenísimo. Pero fíjate, no le hemos metido ni una gota de sal. No, no, no. Es que... O sea, no sé cómo lo has hecho, macho. Pues concentrando los sabores de las cosas. Ahora. Pero no necesita nada. Lo voy a poner. O sea, esto está para comer ahora mismo. Esto está para hacer una cosa, mira. Así, tal y como lo ves, tenemos una menestra de verdura. Digamos que es un plato... Vegetariano, incluso... Bueno, vegano. Ahora le vamos a poner. Y esto yo creo que se podría tomar en cantidad suficiente casi en plato único, ¿no? Hombre, desde luego. Un poco de cebollino por encima y tú y yo lo vamos a rematar... Con el vegano, ¿no? Claro, sí. Con unas laminitas. Pero espera un momento, Alberto, porque yo creo que antes de... Hay alguno que no te va a gustar demasiado, ¿no? Antes de ponerlo aquí... Haz una cosa. Las que no quieras que pongamos, las puedes coger tú y las líquidas. Bueno, listo. Y ahí. Mira. ¿Te gustó? Mucho, muchísimo. Sencillo. Mira, mira, ahora que está empezando a hervir, incluso si lo tapamos otra vez... ¿Otro poquito? Y esperamos 30 segundos, ya vamos a lograr el efecto perfecto. ¿Tú te acuerdas en esas pelis cuando llevaban la comida al señor Marqués o al señor Duque, que le ponían? Y hacía así, ¡plah! Se salía el humo. Es un efecto maravilloso. Es un efecto maravilloso. Mira, ahora una, dos y tres. ¡Ahhh! ¡Qué espectáculo! Tengo un regalo para ti. ¿Qué me vas a regalar? Pues una cosa que creo que te va a gustar, porque yo no sé si una pieza como esta puede aparecer en manos de algún personaje tuyo, porque no he visto un cuchillo que dé más miedo que este nunca. Fíjate, cógelo, vas a ver cómo pesa. ¡Oh, Dios! Oye, te voy a decir una cosa. Yo no sé si en manos de un personaje, pero en mis manos esto seguro que da miedo, porque además, ¿puedo? ¿Puedo? Sí, sí, sí. No, esto parte lo que le pongas. Pues nada, oye, cuando queráis venirse a casa. Juega, no juegues mucho, que igual te puedes hacer daño. Cuando queráis venirse a casa, a la cena. ¿Me das un abrazo sin cuchillo? Sí.